Lo último en Noticias Caracol. Siete de la mañana, cuatro minutos, un sismo de 7,7 grados acudió el oriente de Ecuador, concretamente la región de Palora en ese país, pasadas las 5.17 de la mañana del día de hoy. Minutos después se volvió a sentir una réplica de 5,5 grados de magnitud hacia la zona de Durán. Sí, el diario El Comercio lo ha reportado, es uno de los periódicos más importantes de ese país, y ha reportado tres sismos. El primer movimiento tuvo una profundidad de 152 kilómetros. Se sintió en el Caquetá, el Eje Cafetero y el centro de Colombia. Por ahora, esto es una información naturalmente preliminar, no se reportan víctimas. Este sismo en Ecuador alcanzó a provocar algunos daños en el Valle del Cauca, Juan. Sí, sí, precisamente. Vamos a hablar de esa noticia con Eduardo Manzano, quien está a esta hora en el Valle del Cauca. Ahora, me decía usted que no lo sintió, pero parece ser que sí se sintió en otras partes del Valle del Cauca. Eduardo. Sí, Juan Diego. El momento en el que ocurrió el sismo, veníamos en el vehículo hacia el sitio donde nos encontramos, y tal vez por eso no alcanzamos a sentirlo. Sin embargo, minutos después, hacia las 5 y 20 de la mañana, cuando se presentó la réplica, en el municipio de Candelaria, que está ubicado en el sur del valle, se reporta la caída de un tanque de almacenamiento de agua que pertenece aparentemente a la empresa pública que presta el servicio allí. Cayó, esto está ubicado al lado de la estación de policía y frente a unas viviendas, causó daños en cuatro viviendas, en varios vehículos. En esa misma cuadra vive el alcalde, John Jairo Torres, del municipio de Candelaria, quien nos reportó el hecho precisamente hace pocos minutos con las imágenes que ustedes están viendo. La emergencia no deja en este momento personas lesionadas, pero sí daños materiales en varias casas. Y la hipótesis que manejan los organismos de socorro de Candelaria, tanto como el alcalde, es que se debería precisamente a ese movimiento sísmico que aparentemente sí se sintió con alguna intensidad en este municipio del sur del Valle del Cauca, el municipio de Candelaria. Y a esta hora los organismos de socorro atienden esa emergencia allí a las personas que resultaron afectadas en sus viviendas y a los propietarios de los vehículos. Es la información que por este momento tenemos sobre lo ocurrido allí en Candelaria, sur del Valle del Cauca, después de este movimiento sísmico en Ecuador. Eduardo, pues seguimos atentos a los reportes que nos pueden entregar desde el Valle del Cauca. Vamos a volver a Nariño, frontera con Ecuador, donde se sintió con fuerza este sismo que se registró esta madrugada en el vecino país. David Sánchez en Pasto nos cuenta qué está pasando. Compañeros, buenas tardes. Catalina, Juan Diego, pues precisamente en el departamento de Nariño se registró como sentido este sismo de, como muy bien ustedes decían, 7.7 y 5.5 en la escala de Richter. En los municipios de Ipiales, Pasto, Túquerres se registró precisamente como sentido. Las autoridades están haciendo un barrido y hasta el momento no se presentan afectaciones. Dialogamos precisamente con el director del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto, quien nos confirmó que los únicos llamados de emergencia que recibieron fue para reportar el sismo como sentido. Hasta el momento no hay ninguna activación por parte del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto para atender ninguna de estas emergencias. Sin embargo, el comandante de este cuerpo confirmó que están en alerta frente a las afectaciones que se habrían presentado en el vecino país del Ecuador. Hasta el momento no se registran daños ni ningún tipo de afectación en el municipio de Pasto y en el departamento de Nariño. Sin embargo, fue sentido y fue prolongado este sismo en todo el municipio de Pasto. Vamos a estar pendientes del desarrollo de esta información y de cómo se evolucionan precisamente las afectaciones de estos dos sismos.